¿Qué piensa usted de las elecciones en octubre? Aquí en el Valle, en el norte del Valle y en Cali en específico. Apenas está empezando a clarificarse el panorama. Como el fantasma de Dillian y Angelino no se ha resuelto, eso ha demorado el proceso de las candidaturas. Y nadie se atreve a enfrentarse a Angelino o a enfrentarse a Dillian, como si fueran inderrotables. Si las circunstancias favorecen la tutela que Angelino ha presentado para poder inscribirse por encima de la ley de los partidos que él olímpicamente trató de violar, pues ya Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga por medio de una carta le dieron el apoyo para que fuera candidato a la alcaldía. Si eso es así, el candidato que se le enfrente tiene que mostrar todas las falencias de Angelino. De lo contrario, tendrán de alcalde a Angelino. En Cali, dentro del cúmulo de candidatos, no existe alguien que sea reconocido popularmente para enfrentarse a un tipo tan conocido popularmente como Angelino. El factor de la evolución de Angelino, de ser un bolchevique marxista, miembro del partido que tenía que ir a Rusia en la época de la Cortina de Hierro cada seis meses, pues no es a ser ahora miembro de agremiaciones socialcatólicas y la forma como gobernó al Valle del Cauca pues no es garantía para muchos y el estado de su salud es preocupación para todos. El rival que gana las encuestas o que va en segundo lugar detrás de él es el Chontico. El Chontico Montoso estruó de una política sin formación a través de su negocio del chance y pudo llegar a ser representante a la Cámara cuando Angelino fue gobernador. Y hay una relación directa Angelino-Chontico de muchos años. Si el Chontico se presenta en contra de Angelino pues no creo que el Chontico pueda ganarle a Angelino y la situación seguiría igual. La oligarquía ha tratado de montar a Maurice Armitage a la alcaldía. El señor es una persona de mi edad, tiene 70 años, tiene plata y tiene ganas. Pero no sabe nada de política, lo ha demostrado en el transcurrir de los últimos meses y no ha aprendido de administración pública. Y como tal, no parece tener una estrategia, no parece tener un manejador de imagen. Ha cometido dos errores muy grandes. El primero, que trató de construir su campaña sobre el recuerdo de los dos secuestros que tuvo. Y resulta que si insistía mucho en un secuestro, pues entonces le iban a recordar que el segundo no fue un secuestro sino que lo amarraron. Entonces su hermano, que ha tenido algunas vinculaciones con el mundo vertiginoso del narco a través de Bahía Cupica, una pesquera, pues dio unas declaraciones en semana diciendo que su hermano tenía mala memoria porque cuando lo secuestraban en el Chocó él había ido personalmente a liberarlo. Entonces, después de ese chasco dejó de hablar del secuestro. Cometió uno que es una joya para las ciencias de la comunicación. En un noticiero en televisión de una programadora en Cali que maneja a Oliverio Muñoz le hicieron una entrevista a él en una avenida y en la entrevista entonces decía que se le habían aparecido dos luces y que ellos al detener la imagen y congelarla se daban cuenta que esas dos luces eran dos ángeles. Entonces entrevistan a tres personas una negra y dos personas diferentes para preguntarle que qué piensan ellos de un candidato que tiene el apoyo de Los Ángeles. Primero es un irrespeto para los que creen en Los Ángeles y segundo es un irrespeto para los que creen para los que no creyendo en Los Ángeles aspiran a encontrar un alcalde que no necesite de ellos para gobernar. Me parece que fue un error un error recogieron el video pero lo cometieron entonces no sé veo veo difícil una candidatura además la pasta de dientes Moris Armitage es muy difícil de vender porque Moris no es un nombre asequible y Armitage es como se escribe entonces a los publicistas le va a quedar muy barraco montar algo para que la gente lo recuerde porque los unos dicen Moris los otros dicen Moris el uno dice Armitage el otro dice Armitage y esos no son de por acá. Está utilizando una estrategia o siempre la ha utilizado de decirle a sus empleados que son socios de sus empresas entonces la han utilizado mucho últimamente pero eso queda ninguna encuesta pasa del 2% y ya lleva 4 meses con ese cuento no tiene estrategia pensada políticamente bien tiene plata y ganas vamos a ver qué le pasa Nicolás Orejuela pues el resto del panorama no creo que tenga vigencia porque la política ahora se hace con plata ya no hay jefes políticos sino dueños de los grupos políticos en todo el país y son los que ponen la plata en unas pymes de inversión rescatables sobre la base de los contratos que puedan tener entonces cuando ya la política se hace sobre la base de unas pymes terminamos en un ultranivel de corrupción del que podemos hablar ahora y en el caso del Valle del Cauca el que no tenga plata no puede competir y la plata puede provenir del bolsillo del candidato no creo que de las colectas públicas pero sí de las arcas del Estado a nivel de gobernación el fantasma de Dillian es más fuerte porque ella es la varonesa y todos consideran que si ella se presenta gana por supuesto hemos visto en los últimos tres meses un ataque feroz de la prensa bogotana de todos esos medios encargados de decir que los provincianos somos bandidos contra ella y si los problemas jurídicos que tiene en la corte y en la fiscalía no son solucionados antes de la elección esa campaña feroz bogotana irá a aumentar y puede causarle mucho daño a su candidatura y debilitarla el único que se le ha opuesto es Cristian Garcés que ha sido el candidato de esa misma oligarquía que ahora apoya a Armitage pero la oligarquía prefirió apoyar a Armitage que apoyar a Garcés sin embargo Garcés marca en las encuestas mucho más que Armitage en Cali es decir que en un determinado momento poner a Garcés de candidato en Cali para enfrentar a Angelino tampoco sería descabellado podría dar mucho mejor resultado que Armitage o enfrentar a Dillian si es el caso y si Dillian no se presenta pues él ya ha hecho la mitad de la campaña y la ha hecho fundamentalmente en Cali